¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí con unos nuevos pilotos. ¿Cómo te llamas? Jaime. ¿Cuántos años tienes? Siete. ¿Tú cuántos años tienes, Santiago? Nueve. ¿Santiago qué eres? ¿Cómo te apellidas? Torres Muralda. Excelente. ¿Cómo te sentiste con tu primera rodilla el día de hoy? Extraño. ¿Extraño? Divertido, ¿no? Qué padre, qué padre. Felicidades. ¿Tú cómo te sentiste, Jaimito? Bien. Bien, felicidades. Pues sí, vamos a seguir entrenando. Vamos a darle, a darle. Felicidades. Cuélgate. 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 Dale, gas. 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 Dale, gas.